Injustamente Hazme caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimar Estás diciéndole mentiras de los dos Aunque no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a renunciar y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado No me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado, que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, que ser incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tiene que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él ¡Suscríbete! Lo que no sabes es que solo con mirarlo Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a renunciar y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado, que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser tu fiel Porque tienes que aceptar que me amas tú también Porque estás pensando en mí Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser tu fiel Y que tienes que aceptar que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Aunque ahora estés con él Aunque ahora estés con él Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser tu fiel Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser tu fiel